en vivo y en directo, ahí me voy a percatar si usted practicó las escuadras. Si hizo como yo le indiqué, hoy vamos a hacer esto, que es muy facilito, pero yo necesito que usted me ponga atención, mucha atención lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, el primer paso que yo voy a hacer es, voy a separar un centímetro con la escuadra grande, quiero que me mire aquí, donde está mi dedo, porque primero voy a hacer estos 45 grados. Aquí le voy a colocar mi escuadra grande, aquí en la mitad, y se parece un centímetro. Me va a escoger, vamos a hacer con azul y rojo. En este momento estoy marcando con rojo los puntos en la mitad de la barriga del osito. ¿Hacemos los círculos? Si no tiene la lámina, sí, por favor, Diego, haga los dos círculos. En su caso, Diego, yo lo que le voy a calificar es que usted me haga el cruce correcto de las líneas. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí estamos. Un centímetro de separación. Un centímetro estamos dejando, ¿no? En la mitad de la barriga del osito. Muy bien. Ya, vamos a continuar. Atentos. Ahora voy a preguntar. Verá que esta ya es nuestra quinta lámina. Por favor, llene los datos. Esta es la lámina número cinco. Verá que esta es la número cinco que hace conmigo. La otra semana usted va a ser solito. Entonces, por eso usted tiene que atenderme y practicar en la casita. Ahora, atentos, por favor. Yoana Viles. ¿Con qué escuadra hago cuarenta y cinco grados? ¿Con la pequeña o con la grande? Con la escuadra pequeña. Ya, correcto. Hasta ahí estamos bien. Seguimos. Helen Roballo. ¿Está correcto así cuarenta y cinco grados? Sí. No está correcto. Verá que yo ya le enseñé cómo se pone cuarenta y cinco grados. Quiero que me mire, por favor, a la pantalla. Todos. Manitos al frente. Mire la pantalla. Cuarenta y cinco grados. Dice que yo le ponga al lado derecho. Pero usted no aprendió a hacer al lado derecho los cuarenta y cinco grados. Usted aprendió a hacer acá, al izquierdo, los cuarenta y cinco grados. Así vea. Números hacia abajo. ¿Sí? Así aprendió usted en las otras láminas. Ahora, ¿qué va a hacer? Como a mí me piden cuarenta y cinco grados al lado derecho, mire lo que hago facilito. Le doy la vuelta y trabajo con la espalda, con la espalda de la escuadra. Con esta voy a trabajar. Así vea. Ahí está. Trabajo con la escuadra pequeña, con la espalda. Y debajo, si está de espalda la escuadra pequeña, la escuadra grande también va a estar de espaldas. Y va a estar ahí. ¿Sí? Ahí va a estar. Debe tener niños y niñas esta figura. Con las espaldas de las escuadras. ¿Qué hago? Tras o línea. Y mire para dónde camina la escuadra pequeña. ¿Por qué? Para atrás. Escúcheme. Yo estoy haciendo con rojo. Mire para dónde camina la escuadrita. Para atrás. Ya tengo la otra línea. Camina para atrás hasta encontrar el otro puntito. ¿Ya? Yo fui los puntos saltándose uno. Un centímetro. Sí. Un centímetro. Correcto. Y usted va a tener esa figura. Ahí está. Complete los puntos de cruzar. Complete los puntos que va cruzando. Ya. Vaya completando los puntos. Cruce. 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 Voy a esperar un momentito que todos estén hasta ahí. Profe, ¿no puede poner otra vez la posición de arreglar? Yo ya le puse. Si no, tiene que ver el video en el YouTube. Puede poner a poner, Profe. Sí. Yo ya estoy colocando. Última vez. La próxima. Usted mire en el video. Ahí tenemos. Estamos de espaldas con 45 grados. Escuadra pequeña. Y también la escuadra grande está de espaldas. ¿Sí? Si algo no comprendió, por favor, recuerde que el video está en el YouTube. ¿Sí? Profe, mire, así, así, Profe. Miren la pantalla. En la pantalla ya está como le debe quedar. Profe, leo. Le llenamos a la pancita del océano. Espere un momentito. Solo nos pide que crucemos líneas. Los niños que ya estén hasta ahí, me levanta la mano. 40 años. Los niños que ya estén hasta ahí, me levantan la mano. ¿Sí? Levánteme la mano, simplemente. ¿Ya? Voy a esperar un momentito que todos estén hasta ahí. Profe, que la mina es esta. La número 5. Correcto. Correcto. Ya tengo la mayoría, ¿no? Perfecto. Manitos al frente. Manitos al frente, los niños que ya tenemos hasta ahí. Voy. Color azul. Color azul. Atentos. Color azul. Ahora tengo 45 grados, pero al lado izquierdo. Al lado izquierdo, usted ya sabe cómo es. Al lado izquierdo, yo pongo números hacia abajo. Me voy a ubicar de este lado para que le vea. Números hacia abajo. No importa si traspasa el círculo. Ahí está. Números hacia abajo. Escuadra grande. La base. La escuadra grande me permite observar que la escuadra esté recta. ¿Ya está? Y trazo la línea. La escuadra, la escuadra, ¿para dónde camina? La pequeña, ¿para adelante o para atrás? Para atrás. Para atrás. Ahí está. Y las líneas las hacemos con azul. Con azul. Correcto. Ahí lo tengo. Camina para atrás. Y ya le cruzamos a la barriga del osito. Entonces, ahora usted ya aprendió a hacer líneas de 45 grados al lado izquierdo y al lado derecho. Vea. Usted ya aprendió a hacer a los dos lados líneas de 45 grados. ¿Y el profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Estamos hasta ahí. Voy a esperar unos minutitos que todos estén igualitos. ¿Ya? Entonces voy a esperar unos minutos que todos estén hasta ahí igualitos. No. 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 Gracias. Gracias. Sí, están la mayoría. Vamos ahora a la otra barriguita del otro cito. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? ¿Quién me ayuda? Los puntitos de un centímetro. ¿En dónde le haré? ¿Al lado de la barriga o en la mitad de la barriga? En la mitad de la barriga. Eso, en la mitad de la barriga. Ahí está. La fecha le hice con los dos citos. Bueno, los que ya tienen adelantado, no hay problema. Yo simplemente estoy haciendo para aquellos que no tienen. Ya está. Ahora sí, voy con 30 grados. ¿30 grados con qué cuadraré? ¿Con la pequeña o con la grande? La grande. Correcto, con la grande. Pero mire, me dice que 30 grados yo haga al lado izquierdo. Y usted no aprendió a hacer al lado izquierdo 30 grados. Usted aprendió a hacer al lado derecho y usted colocaba de esta forma, vea, los 30 grados. Así. Pero yo no puedo hacer aquí. ¿Qué me dice al lado izquierdo? ¿Qué tengo que hacer a la escuadra? ¿Quién me ayuda? Le doy la vuelta. Le doy la vuelta a la escuadra. Mire. Ahora sí. Ahí está. Ahí sí ya está en 30 grados al lado izquierdo. Y la base también le pongo de espaldas. Para que no se meta ahí el gráfico. Y listo, mire. Ahí lo tenemos ya. No importa que se pase la escuadrita ya. Y ahora sí. Línea. ¿La escuadra para dónde camina? Para adelante. Para atrás. Ya le encontró al otro punto. Línea. Para atrás. Ya le encontró al otro punto. Vea. Ya. Hacemos ese ejercicio con todos los puntitos. Bastantes niños, si me entendieron. Porque está facilito esta parte. Sí. Entonces vamos colocando, por favor. Vamos haciendo las niñitas. Buenas tardes. Gracias. 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 Manitos a la frente, los niños que ya estamos hasta ahí. Muy bien, las líneas están facilitas, ¿no? Vamos al otro lado. Atentos, por favor. Los 30 grados al lado derecho, usted ya aprendió. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Números hacia abajo, escuadra grande. Ahí está, escuadra pequeña que me permite ver que la escuadra esté rectita. Y ya lo tengo. Ahora, simplemente, trazo línea. Hacia atrás. Línea. Hacia atrás. Línea. Ya. Y vamos haciendo el mismo mecanismo. Los niños que ya terminan de cruzar, complete el osito. Ahora, yo he completado los pies del osito hasta los, hasta el brazo. El brazo del un osito. El brazo del otro osito. Los pies ya le he puesto y le he puesto que están sentados en un césped, ¿no? En un césped le he puesto yo. ¿Ya? Ahora, usted solamente le va a pintar los bracitos y los piecitos y la cabeza. Solo eso le va a pintar del osito. La barriga no. La barriga no. Porque en la barriga nosotros trabajamos con escuadras. Con los lados. ¿Pero cuál cabeza si no tiene cabeza? En su lámina tiene cabeza. En mi pizarra no tiene la cabeza. Entonces, los niños que, eh, que quieran, eh, completarle, imprimen la lámina. Ahí está con la cabecita. Y le pintan la cabeza. ¿Teníamos que hacer con cabeza? En el caso suyo, Steve, no importa. Con que llegue hasta ahí, que le dibuja los bracitos y los pies. Porque usted sabe que es un osito, eh, la lámina de Liducay. Ya, profe, mira, es que le hice así. Solo me falta la hierba. Correcto, sí está bien, Steve. Perfecto. Ya. Profe, ¿y la cabeza del osito? Eso se encuentra en Liducay, Mónica. Yo les envié una lámina. Si usted quiere volver a hacer, no hay problema, imprime la lámina y le completa otra vez. Y si no, simplemente le deja hasta ahí. Lo importante... ¿Tenemos que pintar el osito? Claro. Tiene que pintarle los ositos. La mano, el pie, la cabeza. Muy bien, correcto, Maite. ¿Ya? Profe, ¿me puede repetir cuál era la lámina? Es que no lo escuche. Está en Liducay. Está enviada como mensaje el día de hoy a las siete y media de la mañana. Por favor, ¿me atienden niños? Póngame el gráfico como tenga. Póngame en la pantallita. Voy a capturar.